Me parece muy importante que se estén haciendo series, creo que es un nuevo espacio que surgió con mucha fuerza en los últimos años y que es fuente de trabajo para muchísimas trabajadoras y trabajadores audiovisuales y además nos permite desarrollar un lenguaje distinto al de las películas, que me parece interesantísimo, infinito, un espacio para seguir creciendo y desarrollándonos dentro de lo que es la industria audiovisual en Argentina. A diferencia de una película en donde es una hora y media, a veces las series equivalen en minutaje como a tres películas o a cuatro películas y hay que sostener todo eso. Y también, bueno, por suerte hay como una diversidad muy grande de lenguajes y de propuestas estéticas, entonces eso también amplía el laburo actoral en cuanto a que no es lo mismo hacer una comedia independiente como División Palermo que hacer el Jardín de Bronce, que es un policial con todas las reglas del género, con personajes dramáticos, digamos. Hay una diversidad de propuestas inmensas y eso es muy bueno porque para los actores y las actrices nos permite experimentar muchísimo. Muy especial esta nominación para mí, sobre todo porque no es mi universo, yo soy músico y he estado en muchos premios de la música, los Gardel, los Latin Grammys, entonces estar acá en un universo de alguna manera ajeno me resulta muy divertido. Yo creo que uno a través de las series puede vivir otras vidas, ¿no? A través de la ficción, en los libros, el cine, las series y esas otras vidas, mientras más cercanas sean, más posibles de ser vividas son. Entonces, series argentinas donde uno se identifica en cada escena, en la manera de hablar, en la geografía, digo, es súper importante. Haber aprendido un montón, todo lo que es estar atrás de la cámara, el trato con el lente y nada, todo el mundo de la actuación, la disciplina que lleva a estar ahí en los rodajos y todo, así que gran aprendizaje. Es muy importante que haya series argentinas siempre porque muestra también una parte de lo social, lo cultural que pasa acá y es clave también, como mucha gente consume el cine de acá o la serie de acá, es muy importante siempre que haya material y todo porque Argentina representa muy fuerte en todo ese mundo y tiene que estar siempre presente. Bueno, soy un gran fanático de las series, me encantan las series y estar nominados acá por la música en este caso, pero por Freaks, que es una serie que quiero muchísimo, que la hicimos con mucho amor, me pone muy contento también. Bueno, me parece muy lindo que se puedan ver en todo el mundo como hoy, que también a través de las plataformas se pueden ver no solamente en este país, sino en muchísimos. Así que que esté Freaks ahí, que es una serie de vuelta, le digo que me encanta, que le pusimos mucho amor, que se hizo con mucho amor y que está buenísima, que se vea en muchísimos lugares, me parece que es muy piola.